¡Gracias! Si se saco encima a la bariza, y se le puse encima a la bariza. ¡Es la pobre! ¿Por qué le haces? ¡Eh! Eso puede ser, eso puede ser. David, ¿qué vamos a salir? Pues estamos haciendo esto, y en 15 minutos vamos a ir a bañar. ¡Mentira! ¡Sí! Esto es muy difícil. A ver, ya ves. Me trae algo que yo ahorita bañar, pero vamos a estar aquí y lo tiramos aquí ya. ¡Cuidado, cuidado, cuidado con la niña! Vamos a hacer un cangrejo. ¿Quién conoce el cangrejo? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Atención al movimiento. Me voy a poner un poco de niñas. ¡Ah, sí! ¡Manos atrás! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí!